Nos acompañan también hoy en nuestro plató David González y Eva Corbillo, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y bueno pues llegan con ese color tan indicativo de la red de padres y madres solidarios y para hablar de un binomio que si no existiese casi mejor, David, ¿no? Efectivamente, es un binomio que no nos gusta, el binomio es mujer más discapacidad, eso es una mezcla compleja. ¿Es igual a desigualdad? Desigualdad, ya las palabras ya lo indican perfectamente, todos conocemos la situación y bueno, este binomio nos hace, digamos, ver, visualizar un poco el problema que existe en esta sociedad. ¿Cuál es ese problema y cómo vosotros pretendéis aportar vuestro granito de arena? Porque este es un proyecto muy interesante, yo lo voy a enseñar a cámara a ver si se puede ver bien porque además creo que el folleto lo dice todo, simplemente con esta imagen y con lo que vosotros ofrecéis. Cuéntanos en qué se basa este proyecto y como digo, ¿qué vais a aportar vosotros para que este binomio de desigualdad al final sea algo de lo que ni siquiera tengamos que hablar? Bueno, pues eso sería lo más importante, que no tuviéramos que hablar, ¿verdad, Ivá? Desde luego, yo si me permite. Claro. En cuanto al proyecto, mujer y más discapacidad, tenemos una doble vulnerabilidad social, tenemos el hecho de ser mujeres, por el que ya hay una exclusión a nivel sociolaboral, a nivel familiar en muchas ocasiones y tenemos además la discapacidad, o sea, la mujer se ve sometida a esa doble vulnerabilidad social que realmente la excluye socialmente, o sea, es más de un 35% las mujeres con algún tipo de discapacidad que tienen un mayor grado de exclusión que los hombres con discapacidad. Entonces, nuestro proyecto, que además está apoyado y ayudado, subvencionado por la Consejería de Igualdad, gracias a él, a través de nuestra asociación, donde trabajamos también para las personas con discapacidad, pero nos centramos en enfermedades raras, o sea, son personas que tienen discapacidad y en muchas ocasiones un tipo de enfermedad que no se ha diagnosticado, es decir, tienen una discapacidad también con una doble exclusión porque no tienen todavía tratada ni diagnosticada su enfermedad, pues en el caso de la mujer todo esto se agrava, porque tenemos a mujeres madres de familia con discapacidad que son cuidadoras cuando deberían ser cuidadas, entonces a través de este proyecto nosotros podemos darle un servicio de información, orientación, valoración y además recoger sus necesidades y sus demandas y poder ofrecerle unos recursos determinados para intentar mejorar su calidad de vida, porque fundamentalmente las mujeres con discapacidad en ese grado de exclusión lo que sienten es un enorme grado de soledad, un enorme grado de aislamiento y de incomprensión social, entonces no somos conscientes y es verdad que proyectos así nos ayudan a insertarlas de una manera real y efectiva, porque el problema es que sobre el papel lo conocemos todos y todos queremos ser incluyentes, todos queremos, pero luego en la realidad no es así, la mujer se ve muchas veces abocada al ostracismo y a la exclusión en su propio entorno social, en su propio entorno laboral, en su propio entorno familiar y con este proyecto lo que intentamos, lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de estas mujeres, su empoderamiento. Sí, comentar que vamos a utilizar una herramienta, unas encuestas, donde poder reflejar estos datos, esto que estamos conociendo y voy a comentar un detalle muy curioso sobre en el Instituto Nacional de Estadística, ya aparecemos, ya somos algo más visibles y voy a decir algunas estadísticas que son curiosas, por ejemplo, una cosa que puede sonar extraño y dicen que esta estadística del INE, que no nos la hemos inventado nosotros, que en Córdoba tiene seis veces más posibilidades de quedar soltera, soltera, si eres mujer discapacitada, es una estadística que más allá de lo curioso es grave, ¿vale? Seis veces, o sea, por ser discapacitada. También en el campo sanitario dice que hay… ¿Pero pasa, por ejemplo, por qué se considera grave? ¿Por quedarse soltera? No, no, porque denota que te está afectando a la vida cotidiana, o sea, te está afectando a desenvolver tu persona en una sociedad en la que por ser discapacitada tienes seis veces menos de oportunidades, ¿por qué? La vulnerabilidad, disculpa, es más grave al ser mujer. Una persona, un varón discapacitado tiene más posibilidad, por el propio entorno patriarcal en el que vivimos, de relacionarse con otros varones. Una mujer discapacitada ve mucho más mermada su libertad y su autoestima, pero porque muchas veces socialmente nosotros provocamos eso en vez de trabajar en la autodeterminación de la mujer. Esa es la gravedad. Por eso la doble discriminación, por eso esa doble exclusión ante la que debemos trabajar día a día en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los ámbitos de nuestro entorno más inmediato. Hay otro dato que nos dice el INE, que dice que en el campo sanitario que hay el doble de mujeres afectadas por una enfermedad rara que hombres. O sea, hay el doble de mujeres que de hombres afectadas por una enfermedad rara. Pues imaginaros, si estamos hablando de lo anterior, de lo que supone la discriminación, la problemática, lo que supone en el entorno, estamos diciendo que hay una población que es el doble de mujeres que de hombres. Esos son datos que se están tomando, que es importante conocerlos para poder entrar a valorar y a resolver lo que se pueda. Y este proyecto, como estaba explicando bien Eva, se lo explica muy bien, estamos intentando primero, con esas consultas, con este muestreo, tener conocimiento de qué situación es la que están viviendo. Para mejorar. Para mejorar la situación. Y bueno, nosotros lo primero que hacemos es que las atendemos, tomamos la información, hacemos las encuestas. Eso quería saber también, ¿en qué va a consistir? Que alguien que esté en casa, que nos esté viendo y que quiera solicitar esta ayuda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros y qué es lo que va a recibir? Lo tenemos puesto en la web, en reddepadresolidarios.com, en Facebook también lo tenemos puesto, pueden verlo, llamar a los teléfonos de contacto, a los correos, sobre todo a los teléfonos. Y lo que hacemos es una primera intervención, la recibimos, tomamos nota de los datos, de la situación, hacemos una pequeña encuesta y luego se hace una pequeña intervención con los profesionales que son los que tienen que atenderla. Y en vista de las necesidades o particularidades, pues se le ofrece una serie de servicios. Uno de ellos, por poner algún ejemplo, es fisioterapia para los enfermos, también para las cuidadoras, no solo para las que padecen una enfermedad, sino también para las cuidadoras. Eso, disculpa David, es muy importante lo que acaba de comentar David, porque en el proyecto podemos agrupar eso, a cuidadores y a cuidados. Entonces, es verdad que también mejoramos la calidad de vida y la presión y el estrés que esas cuidadoras, y digo cuidadoras, mujeres, porque normalmente son mujeres, también hay que, y tienen una carga de estrés adicional que muchas veces las supera y entran en estados depresivos, ansiosos y depresivos y no saben muy bien por dónde. Entonces, cubrimos sus necesidades o por lo menos intentamos, además con vistas, disculpame David, a que en próximos proyectos podamos seguir avanzando y trabajando con esos grupos de mujeres para seguir cubriendo necesidades y recursos. Hasta musicoterapia nos han pedido. O sea, y lo estamos, quiero decirte que no todo es que va en la calidad de vida también de la mujer. Muchas veces o logopedia o fisioterapia, pero eso, una usuaria nos dijo, pues yo musicoterapia porque quiero relajarme, quiero aprender, pues hasta eso tenemos... Sí, también lo tenéis en cuenta. Otro recurso que nos piden es poder tomarse un rato de descanso. Sí, qué importante es. Que podamos suplir su existencia en su entorno para que puedan respirar y eso le damos un respiro familiar, tenemos esa atención y cualquier otra que nos pidan y podamos atender. Hay que reconocer que el presupuesto es pequeñito, llegaremos al máximo, utilizaremos muy bien el presupuesto y hasta donde podamos llegar atenderemos a todas estas familias. Confiamos que haya más proyectos próximamente para la mujer y que podamos trabajar con ello. Toda la información está en la web, como hemos comentado, tenemos ese cartel donde también van a poder encontrar números de teléfono a los que dirigirse. Si les interesa este proyecto no lo duden y se pueden sumar porque ellos van a ofrecer ayuda y también la necesitan. Así que si se pueden sumar para ayudarles, mejor que mejor también. Remarcar, todos los servicios son gratuitos. Todo es gratuito, pues con eso lo decimos, que nos pasamos ya de la hora. Gracias a todos por estar con nosotros. Un placer como siempre y gracias Eva por estar con nosotros. Un millón de gracias a ti. Y por contarnos este proyecto a vosotros siempre. ¡Gracias!